¿Sabía que el día de hoy conmemoramos el Día Internacional del Hombre? Pues sin duda una fecha que no es tan promovida, pero que sí, es muy importante. Hoy celebramos el Día Internacional del Hombre, un día declarado desde el 19 de noviembre de 1999 en Trinidad y Tobago. La finalidad primordial es aportar los temas de salud de los hombres, tanto jóvenes como adultos, resaltar el rol positivo y las contribuciones que se hacen diariamente, además de promover la igualdad de género. Para esto existe un movimiento que se empezó a expandir cada vez más en todo el mundo durante el Día Internacional del Hombre, titulado November, una combinación de mostacho, bigote en inglés y november o noviembre en inglés, esto con el propósito que indica que durante el mes de noviembre todo hombre debe dejarse crecer la barba y el bigote. Dentro de los objetivos del Día Internacional del Hombre se encuentran promover modelos masculinos positivos, así como celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, centrarse en la salud y el bienestar social, emocional, físico y espiritual, también mostrar la discriminación contra los hombres, así como mejorar las relaciones de género y promover la igualdad. Amiga, cuéntanos, ¿qué significa para ti un hombre? Bueno, yo creo que los hombres son parte fundamental de la sociedad y para la familia es un gran sustento que exista un hombre y es muy importante, por ejemplo, mi papá, yo no me imagino mi vida sin eso. Que es importante también porque tenemos tanto el apoyo, ya en este tiempo los dos tenemos que apoyarnos más que nada y aparte darles una felicitación en su día a mis hijos, especialmente a mi papá y a todos los hombres. Pues creo que es algo muy importante, pues igual para la sociedad y bueno, por ejemplo, para mí creo que es como un complemento para la mujer, creo que es como necesario. Yo creo que el hombre es una pieza fundamental para todas las mujeres y para toda la humanidad, ya que el hombre, pues más que nada, complementa una pieza importante de la familia y pues ahora sí que nos sirve mucho en todos los sentidos, laboralmente, sentimentalmente y en todas las piezas. Es así como hoy conmemoramos el Día Internacional del Hombre, no tan difundido como el Día Internacional de la Mujer, pero sí tan importante para mantener esa relación de dualidad, tal como lo blanco y lo negro, lo grande o lo pequeño, el día y la noche, la mujer y el hombre. Felicidades a todos y cada uno de los hombres y ya lo sabe, a dejarse el bigote porque más vale ser que parecer. Marco Trejo, cerca de ti. Marco Trejo, cerca de ti.